Río San Pedro Ellos quieren encerrar a tu fundia natural Enjaular tu corazón, ellos te quieren domesticar ¿Para qué más espolletas si tu luz nos bastará? Río lindo, río viejo, río grande, río espejo Río padre, constructor, no te vendas al peor postor Río San Pedro ¿Cómo estás? Yo te saludo ¿A dónde vas? Guazalafque Chumereini Inchechalituimi Chihuahuaimi Tú ya sabes compañero, yo te quiero abrazar Conversar con tu salmón y hablar con el tralcal En tu espíritu de dueño no te podrán dominar Río lindo, río viejo, río grande, río espejo Río padre, constructor, no te vendas al peor postor Río comunes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!